Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo aseguraron a 26 centroamericanos indocumentados, además detuvieron al presunto traficante de personas que los trasladaba. De acuerdo con reportes policiales, los hechos se dieron cuando el grupo de migrantes centroamericanos transitaba en la zona metropolitana de Pachuca. Los ilegales viajaban en una camioneta Ford, tipo Transit, color blanco, con matrícula del Estado de México, la cual fue intervenida por policías estatales sobre el Boulevard Santa Catarina, a la altura del antiguo módulo de seguridad. En la unidad viajaban 26 personas de procedencia extranjera, que no pudieron acreditar su legal estancia en el país, por lo que el conductor identificado por sus iniciales como OZM, de 40 años, originario del municipio de Tetlanocan, Tlaxcala, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal. En tanto que el grupo de migrantes fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración en Hidalgo para los efectos que correspondan.